Un sábado por la mañana, a las 6 a.m., en un día sagrado del calendario judío, en el día sagrado de la semana para el pueblo judío, Jamás vio la valla fronteriza de Gaza con Israel, invadió pueblos y ciudades israelíes y masacró a familias enteras. Jamás violó, mutiló, torturó, quemó, masacró y secuestró a mujeres, hombres, niños, bebés y mayores de edad indiscriminadamente. Los terroristas filmaron las atrocidades y subieron todo el contenido a internet, orgullosos de su brutalidad para que el mundo entero lo vea. El 7 de octubre, Jamás dejó claro que su único objetivo es la muerte de Israel. El 7 de octubre, Jamás comenzó una guerra con Israel. Cualquier país, frente a semejante evento, tiene el deber de defender a su gente. Cualquier país con semejante vecino, tiene el deber de asegurarse de que nunca vuelvan a violentar su casa de esa manera. El 7 de octubre, las FDI iniciaron una operación estratégica y dirigida para alcanzar su objetivo. Rescatar a los rehenes, eliminar a Jamás y defender a su gente. Desde el comienzo de la guerra, las FDI han facilitado el pasaje de ayuda humanitaria a Gaza y han mapeado corredores para la evacuación segura de civiles de Gaza de áreas de combate. Todo mientras Jamás continúa utilizando a su gente. Lanzando miles de cohetes hacia ciudades como Tel Aviv, Beersheba y Jerusalén desde sus techos y manteniendo a nuestros rehenes en túneles, debajo de sus hospitales, escuelas y casas. No es posible existir junto a un vecino cuyo único propósito es tu muerte. Por eso, es nuestro deber terminar con Jamás. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.